Escuchemos esto de Susana Rueda, candidata a concejal, colega... ¿Qué dijo? Después se lo analizamos. ...un territorio muy difícil acá en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Tenemos que luchar, pero realmente verte por la desigualdad y por la adivinación de la pobreza que viene de otras provincias, formadas por el justicialismo, como Chaco, Grupo, como Sobre, como Sobre, como Sobre, como Sobre... Se escucha, el sonido no es bueno, como es una grabación tomada en el piso, que dice que el problema de Santa Fe es que vienen los chaqueños, los formoseños y los entrerrianos. Y todos los que están gobernados por peronistas. Chaco, Formosa y Misiones. En las tres provincias peronistas. Dice las provincias peronistas. A ver, vamos, los problemas que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe con la invasión de gente de otros lados. Vamos con las fotos, vamos con la primera, a ver quiénes son los que... Bueno, ah, antes. Wiener, polémico al vincular la pobreza, la inmigración, el chaqueño y todo. O sea, no es novedoso lo que dice eso en la rueda. Eso en el 2013. Exactamente. Y ya había hecho bajar una vez para un camión un tren que venía de Chaco cuando él era intendente. Bueno, hay una línea de pensamiento. El socialismo tiene una línea de pensamiento respecto a esto, ¿no? Bueno, después vamos con las apreciaciones. Gente que trajo problemas a la ciudad de Rosario. Vamos con Julián Galdiano. Un amigo. Es chaqueño que lo cambió en el orden. ¿Vos sabés que si entras en la Cámara de Diputados, no pone dónde nació? Ah, mirá. Entrá en el... Es de resistencia. Es de resistencia. Bueno, Julián Galdiano. Bueno, debe estar enojado con Susana Rueda. ¿Qué otro chaqueño? Uy, el Chaco Herrera. Chaco Herrera. Sí, claro. Taquito Herrera. Arruinó Rosario. Y a una parte de Rosario, sí. Literal. A ver, ¿qué otro chaqueño que nos arruinó? A ver si tenemos... Un más para algo. Ah, un negro para... Mirá. ¿Otro más? A ver, ¿quién más tenemos? Ah, este... Lovera. Lovera, es formosa. Es formosa, sí, sí. Claro. Che, pero me parece a mí, pero es muy parcial la selección de fotos. Sí, claro. Y no me acordé de ninguno de Ñuble que fuera el Chaco. Si no, lo ponía, no tengo ningún lado. Igual yo hablé con Susana Rueda. Mirá, ahí viene otra. Pará, que tenemos otra. Ahí viene otra. A ver, y la que está visitando acá. Lilita Carrió, esta es cuando se casó, cuando era flaca. Por favor, siempre la ponen agresiva, todo. Eso es cuando estaba de blanco. Fue mi Chaco. En esa etapa fue mi Chaco. ¿Y quién más se enojó también? Perdón que me rasque. Barleta. Barleta se enojó. ¿Barleta es chaqueño? No. Y entonces... Pero porque habló normal de la prima, que es Carrió. Ah, Carrió. Ah, se enojó por la prima. Claro, se meten con mi prima. Si es un frente común. Bueno, yo hablé con Susana Rueda. Ella dice que no está sacado de contexto, sino está recortado. Ella dice que Santa Fe, Rosario, es muy amplio y recibe a todos. No, lo que nosotros estamos cortando, diciendo lo que dijo ahí. Dice que ella plantea que Rosario es muy amplio. Estamos dentro de un mismo país. Estamos dentro de un mismo país. Sí, pero dice que es muy amplio. Habría que explicarle. Dentro de un mismo... Bueno, pero las inmigraciones hay. Vidal pide... Vidal pide... ¿Viste el preámbulo? Pero podemos hablar de inmigración o que hay un preámbulo. Pero parece que habla de que ellos son rosarinos y los demás no son argentinos. Claro, pero ¿cuál es la incidencia real de la inmigración en Santa Fe y Rosario? La inmigración interna. La inmigración interna. Sí. En Santa Fe y Rosario. Bueno, los barrios periféricos. Gran parte de los barrios periféricos están conformados por gente que se ha desplazado a otro lugar. Pero en el análisis ya histórico... Hay una cuestión gorila que tiene Hermes Wiener. Susana es una persona que yo la conozco, es una buena persona. Yo creo que se comete un error cuando vos lo nombrás, estigmatizás. Pero hay un análisis ya histórico en eso. ¿Pero qué molesta? ¿Que sean misioneros, chaqueños o que sean peronistas? Porque hace hincapié en eso. Que sean gobierno peronista.